Y ya tenemos con nosotros a Marlon Sorto y ahora es la segunda parte de este informe Vendedores de Sueños. Así es, donde definitivamente se van a seguir descubriendo más detalles, Marlon. Buenas noches Osvaldo, Kenia. Hoy vemos, hoy vamos a tener la oportunidad de ver qué es lo que piensan los expertos sobre la charla que vimos ayer. Y es que las visas temporales de trabajo en Estados Unidos, señores, sí existen. También existen una serie de personas que se dedican a conectar la mano de obra con empleadores en el norte del continente. Lo que no existe es un agente que legalmente pueda cobrar los futuros trabajadores por este beneficio. Veamos el informe. Que hay mucha estafa y nosotros queremos prevenir que sean aprovechados. Con el anuncio lo que dice es que hay oportunidad para hombres y mujeres de visa de trabajo y que uno se presentara aquí a las 4 de la tarde. Quienes anhelan el sueño americano no necesitan de mucho. Esperan que todas las oportunidades para salir del país sean buenas. Pero las posibilidades de agarrar una de estas visas son bastante buenas. Pero luego de las charlas informativas las interrogantes sobran. Lo que sería el nombre del empresario, su dirección, su teléfono. Para los facilitadores las dudas de los asistentes no son nada nuevas. Ya cuando necesitan preguntarnos cosas en particular. Y allá cobramos, si en serio lo que les voy a decir, 150 dólares por la entrevista. Dicen que su misión es específica. Entonces lo que vinimos a hacer es ver como un estudio, un estudio de mercado, para ver cómo reacciona la gente ante una situación como esta. Pero la impresión dada es distinta. Hacemos la vinculación con algún patrón que esté solicitando trabajadores. Gracias. 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 Lo que ve, la fotografía, a veces por la edad, a veces por la experiencia laboral, a veces por una recomendación. Entonces no hay ningún tipo de garantía. Sí, 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 todos, no solo ustedes, ante cualquier duda, el consejo es no dejarse sorprender. Hay que oír muy cautelosamente qué es lo que están ofreciendo cualquier agencia, cualquier agente, cualquier persona que le está ofreciendo una visa de trabajo. Hay que escuchar exactamente qué es lo que están diciendo. En el momento que le pidan dinero por cualquier servicio, ahí ya tienen que tener alerta a la posibilidad de que no sea lo que representan. Si ustedes están en la disposición de hacer una cooperación de únicamente 20 dólares. ¿Qué pueden hacer las personas que se sienten estafadas por estos agentes que les están cobrando cuando no deben hacerlo? Si un agente les cobra por un servicio, sería bien útil que nos avisen utilizando la dirección de e-mail de congensansal.arroba.state.gov con B corta. Sin lugar a dudas una situación compleja, una serie de charlas que en teoría solo invitan a los asistentes a informarse, pero con mensajes ambiguos que llevan a la confusión. Por eso es que nosotros estamos buscando al personal adecuado. Los que saben de leyes y procesos migratorios lo comparan con una lotería, donde lo único que se puede comprar con 20 dólares es esperanza. Marlon Sorto, Telenoticias 21. En 2008, cerca de 800 salvadoreños se beneficiaron de convisas temporales de trabajo. Esto nos dice dos cosas. La primera, que el sueño americano de forma legal es una realidad. Pero también nos invita a reflexionar, porque hay gente que basada en el anhelo de muchos se aprovecha y como hemos visto, las apariencias siempre engañan. Y amigos, las verdades a medias son siempre mentiras completas. Buenas noches.